un feliz día amigos como amanecieron ya es tardecito pero que yo ayer me fui a donde gonzalito toda la tarde y me dice porque no trajiste la cámara yo necesito decirle a los seguidores como estoy de recuperar y le dije sí acuérdese que orlando me mandó unos vídeos cuando le sacó el pase y usted fue para la casa yo ya les compartí eso a los seguidores aquí en el canal no se preocupe que ellos ellos ya saben cómo está bien está muy contento en nosotros también por todas las mejorías entonces hoy hoy sí voy a llevar la cámara y orlando sacó un pase y les dije vamos a comer juntos vamos a almorzar porque eso le hace mucho bien a gonzalo es de verdad baby que el otro día nosotros vimos el cambio en amigos nosotros vimos el cambio como más animado y más alerta y todo que quería hasta hacer ejercicios ahora sí quiere hacer ejercicios porque él se dio cuenta terapista le dijo usted se tiene que volver un atleta con esta enfermedad tiene que tener mucho ejercicio usted mismo dedicarse primero dice que del tronco para arriba o sea las extremidades un día y al otro día o al revés en la mañana y en la tarde tiene que hacer la parte de las piernas y los pies tiene que moverlos hacerle le dijo las repeticiones y todo entonces él ha notado que cada vez que hace entre más hace está mejor está más independiente puede mover ya muy bien las manos y los pies y todo y caminar y todo ya les conté que se baña solo clara que está pendiente de pero pero si ya ya estamos ayudan mucho si ya está mucho mejor está más tranquilo y eso así que poco a poco amigos queremos entonces hoy volverlo a sacar vean amigos aquí está la celebridad ya está listo pasa para callejear vean amigos venimos aquí a un lugar que se llama don camarón yo no sé nunca ha venido yo pero ellos dicen que sí que rico y tomó miren amigos mire cómo está manejando de bien abrió toda la toda solo la toda la coca-cola y se la sirvió y ahí porque ahí se está dando y se escapó del hospital miren lo que está manejando de bien las manos el teléfono el teléfono del reloj y todo miren el reloj y todo pero él salió todo El otro día, todos vamos, es que él es muy mimado, él fue muy mimado, y entonces él... Soy el Andoripu, ya lo adoro. Ya saben que es temporal, es temporal, entonces no nos estoy gritando más, ya no le falta mucho, mucho menos que el primer día, por favor. Y le ayudamos a ese lugar o no, dígame lo que yo. No es ni la verdad, ¿es bueno o no es bueno? Es bueno o no es bueno. No, no es ni la verdad. El objetivo del lugar, es que tú, te vas a continuar con un poquito de cosas que tú puedes hacer. La batería, la gente está mirando. Ay, amigos, ya nos trajeron aquí. Esto es un chicharroncito, amigos, de pescado. No, no, es de pollo, dice él. Aquí venden puras cositas, y está lo más de bonito del lugar, tiene muchas decoraciones de mar y todo eso. Para Puerto Rico, Puerto Rico tiene mucho chicharron de pollo, que es como el pollo y frío rico, pero con la salsa... Ajá, ajá. Disfrute, Gonzalo, disfrute. Eso sí, nunca dejó de comer, ¿verdad, Orlando? Jamás. Rico, ¿qué tal está? Está muy caliente, Gonzalo. La aperitiva es lo que sale a la comida. Antes de la comida... Oiga, nos comimos... Ese chicharroncito de pescado estaba divino. Divino, divino. Nos encantó. Ahora vamos a probar esto. Y ahí, Percho. Ay, ¿eso qué es, mi amor? Ceviche. El ceviche. Mira. Percho pidió ceviche de pescado. No, de camarón. I'm sorry. I'm sorry. ¿Pidió? Salmón al ajillo, mira. No, ¿cómo salmón al ajillo? No, no. Ah, no, no. Al cilantro. Me contamos los nombrados platillos. Mira, pidió arrocitos, pimones negros, y yo pedí, igual que Gonzalito, el salmón este, eh, al cilantro. Y saladita. Gracias. Hay dos tonos. Y Percho, filete de pescado. Filetito del pescado. Y él pidió el chaufa. Arroz chaufa. Arroz chaufa. Miren qué ricura es. El chaufa, ¿verdad? El Navarro lo venden. Rico. Así que buen apetito, mi cacho. Disfruta, Gonzalito. Disfruta que no hay dieta hoy. Amigos, lento pero seguro, papi. No es un plato de Gonzalito. ¿Mero? Es un plato de todo. Todo. No, mentira. Así se llevó un poquito. Un poquito llevó el arroz y los coles negros. Y un poquito de salmón. Y un poquito de salmón. Gracias a Dios. Qué bueno. A ver, Consi. ¿Quiere postres? Que no vayan a Medivina. No vayan a Medivina. No vayan a Medivina. No vayan a Medivina. ¿A dónde? Los postres se les mataron, no vayan a despegarlos. No vayan a despegarlos. No vayan a despegarlos. Quiere ir donde los de Medivina. No vayan a Despegarlos. Yo que le iba a decir, ¿vieron? Que como mucho. ¿Eso le damos? ¿Qué como? No, 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 no. Adelgazo un poquitito. Es que adelgazo un poquito, pero nunca dejó de comer. ¿Pero cómo adelgazo con todo lo que come? Pura puré. Oh, es que era puré, sí. Ah, entonces, Gonti, tienes que comer puro puré. No comía pago, no comía la hiela, la de arroz. ¿Todo esto que llevamos el oligón? No. Que muy encantada. Nos atendió Bailey. Si vienen acá, miren, ella. Bueno, cualquiera, mi mamá. Todos son excelentes. Y la comida rica. Muchísimas gracias. Vengan a comer su mezcla. Les recomiendo un parco. Camarón. Muy rico. Delicioso. Para acá. Llegamos para acá. Para allá. Ya quedó lleno. Ya quedó lleno. Gracias. Gracias. Gracias, soy amable. Gracias. ¿Cómo salió? Lleno y contento. Lleno y contento. Ahora vamos con Fernando para un embuste. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Para un embuste. Gracias. Vamos a ir a Cao. Vamos a ir a Cao. A un lugar donde venden unos postros de los más ricos. Ahí le hagan. Bye, Luis. Bye, Luis. Bye, Luis. ¿El clima está más rico? Ay, sí, porque está frío. Está lleno. Está muy rico. Ay, hay que me dio elena. 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 ¿Qué de hijo? Que Bogotá ya está caliente. Bogotá tiene, en la mediodía se hace calor. Así me dolo. ¿No te hace caso a la City? Sí, no te hace caso. Sí, no te hace caso. Hola City. Si no, de gente, ¿cómo te contestamos nunca ya? ¿Cómo estás hoy? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Me quieres? Te respeto. No te quieres. No te quieres. No te quieres. Oye City. Yo soy bonito. A mí me parece que eres genial. O sea que no eres bonito. Pero te contestó otra cosa, porque la raza te contestó otra cosa. Oye City. Tú me quieres. Disfruto el tiempo que paso contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Pueda tomar con el café con leche? No puede. ¿Cuál, todos, cualquiera? Mire. Mire, está el también. Mira, ese es uno de mis preferidos. Y que son mil hojas o señorita. Y también la tarta de frutas. ¿Qué quiere? ¿Pastel de guayaba? ¿Sí? ¿Un pastel de guayaba? Bueno, ahora sí quiere otra cosa. No vale contigo hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos... Feliz noche, amigos. Nunca les había hecho un video así. Empezando a las once y cuarto de la noche. Porque al parecer llegó Laura Cuchicuchi, Laura Chinvergüenchona. Amigos, hace como... ¿Qué? ¿Dos horas? Más o menos. Menos. Menos de dos horas Gerson nos llamó. Que a Maite se le rompió la fuente, amigos. Y entonces, eh... Llegó Fercho del trabajo y todo. Y yo corra, amigos, alistando. No tenía absolutamente nada listo. Cero. Acababa de llegar del gimnasio. Me iba a bañar y todo. Cuando Gerson me llamó. Entonces, llamé a Fercho del trabajo. Y... Se vino. Y entonces, alistando todas las cosas. Pero ya saben que... Yo me voy a quedar allá con ellos como unos 15, 20 días. Y entonces me tocaba alistar mucha ropa. Eh... Tenía un compromiso con una campaña para hacer también. Entonces, estaba trabajando en eso, amigos. Y no alcancé. Así que tengo que mandarles un mensaje, un correo electrónico. Contándoles, pues, porque ellos estaban esperando que les entregara el video ya la próxima semana. Y... Y... Y me toca decirles. Que todavía, pues, no puedo. Pues, me presento esto. Y entonces a Paquito lo había costado. Lo costé hace como una hora para que descansara. Pero lo vamos a levantar y eso para poder... Miren. Aquí está la canastica. Para podernoslo llevar. Y amigos, estábamos tan poco preparados. Que estamos aquí. El carro no tenía gasolina. Bueno, el de Fercho sí. Pero nos vinimos en el carro mío. Porque... Como yo me voy a quedar allá, no me quiero quedar sin carro. Y Fercho... Eh... Se... Jamie a lo mejor lo trae. Me vengo en camión. Y sí que se viene en camión. ¿Cómo le parece? En bus. Y entonces... No, pero que quería contarles. Que cómo le parece. Que mamita... Eh... Con esto de Gonzalo. Y con... Se le ha subido la presión. Ha estado como preocupada. Nos tocó llevarla, amigos, el otro día al hospital. Porque... Yo no sé... Si ella no se tomó la medicina. Porque cuando yo llegué. Le tomé la presión, amigos. Y la tenía como 220. Entonces, le di la medicina. Y nos fuimos al hospital. Ya cuando llegamos al hospital. Ya le bajó a 179. Ya le bajó. Y yo le conté... Le contamos al doctor que... Que se le había bajado. Entonces él dijo... Que la... La sístole... La tiene alta. Pero que no era tan peligroso. La... Muy peligrosa cuando tiene las dos altas. La pulsación la tenía bien. Y la... La... La otra la tenía... La bajita la tenía normal también. Entonces... Y me preguntó... Yo llevé todo... Pues le dije todo... Porque yo se la tomé varias veces. A mi mamá. Pensando que el aparatico estaba malo. Me la... Me la tomé yo. Yo la tenía perfecta. Fercho... Se la tomé a Fercho. La tenía perfecta. Entonces... Y por eso fue que la llevamos al hospital. Pero allá nos dijeron que... Que... Bueno, ya se la estaba bajando. Entonces no sé... Si fue que mamita... No sé en realidad, amigos. Si es por... Emocional... Que se preocupó. O fue que no tomó la medicina. Ya le dije... Mami, tengo que tomarse la medicina. Y eso. Y... El día de hoy... Tenía una cita... En el doctor... Para ver unos exámenes. Y fue con mi sobrina. Pero cada vez que yo le pregunté a mi mamá... Que cómo le fue... O cómo va... Yo fui con ella... A la otra clínica... Que ella estaba yendo varias veces. Pero... Ahora... Ella me dijo que bien... Que bien... Que está bien... Que está bien... Pero si tiene un poquitico del hierro bajo... Hay varias... Varias situaciones y varias cosas que ella... Tiene que cuidarse... Mamita... Está como alimentándose mal... Entonces... Se fue para... La casa de una sobrina... Va a estar allá por una semana... Y... Y entonces... Bueno... Que ella la va a cuidar y eso... Y... Y nada... Que no le he avisado de lo de Maite... Porque no quiero... Pues que se preocuparla... Más que nada... Eh... No quiero decirle todavía nada... Si Dios quiere... Esperemos que todo salga bien... Porque Maite... También se le había subido la presión un poquito... Entonces... Sí... Es preocupante... Por eso fue que Gerson... La llevó... Y aparte pues... Que se le rompió la fuente... Estaba aquí orando con Fercho... Que... Esperemos que todo... Salga bien... Y que... Que el señor tenga el control... De toda esta situación... Porque siempre uno se preocupa... Es la una y veinte de la mañana... Mira este muchachito... El caño... Y el pago... Ya no aguanto más... Pobrecito... ¿Y el conductor cómo va? Estoy cansado... Cansé... Qué pecado... Sí... Amigos... Vamos a desquedar... Monticho... Mmm... Vean amigos... Tuvimos la carretera... Casi toda... Así... Pasamos que como tres camiones... ¿Verdad? Un tres o cinco por ahí... Pero toda la carretera... Sí... Bueno... Viajar de noche... Pero sí... Como estamos cansados... Es de eso así... Pesadito... No... 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 No...